Estamos de regreso y está con nosotros, es un gusto tenerlo aquí siempre, por la cantidad de información que maneja de acuerdo a su responsabilidad y que siempre nos ilustra mucho al subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la SEC, la Secretaría de Educación de Guanajuato, el ingeniero Abel Arteaga Sánchez. ¿Cómo estás Abel? Muy bien, muchas gracias Amorlo. ¿No te cambié el título? ¿No? No, sí eres ingeniero. Casi estaba seguro. Gracias Abel por venir aquí con nosotros. Y bueno, la última vez que estuviste hablamos un poco de lo que se estaba ya instrumentando y que imagino que va más avanzado, que es este programa de educación dual. Así es. Tanto en Media Superior como en Superior. Sí, es correcto. Fíjate que ahí hemos avanzado, hemos estado logrando involucrar más empresas. Hoy en día traemos ya 19 empresas participando. Vamos a recordar para quien no nos haya visto, no se acuerde, que es el programa dual para ampliar el contexto. La formación dual es la alternancia en lo que es la adquisición del conocimiento entre el aula y la empresa. Prácticamente se distribuye el aprendizaje entre el aula con el maestro, pero también la actividad real dentro de proyectos dentro de la empresa. ¿Y esto ya en los últimos grados o desde el principio de los programas educativos? Tenemos varias opciones de trabajo. Son los dos últimos años de estudio del joven, ya sea en el bachillerato, en carreras técnicas o bien de los últimos años de licenciatura. Y hay un programa que es el último año que también ya va enfocado hacia jóvenes que están por regresar. Eso lo define la empresa, o sea, la duración de su programa. Bueno, aquí viene esta parte interesante. No todo depende de la Secretaría de Educación. La Secretaría podría decir, quiero darle esta formación a mis alumnos, pero si no hay empresas que se interesen, que sean convencidas, que incluso yo creo que hagan algún poco de adecuaciones a esos procesos para que estos jóvenes lleguen, no sé cómo funcionen. Sí, definitivo. O sea, aquí el programa se establece en conjunto con la empresa. La empresa nos destina a sus especialistas, incluso a sus gerentes de línea o de producción, para que trabajen en el desarrollo del programa y nos ayuden a darle seguimiento al estudiante dentro de las actividades que realiza en la empresa. Por lo tanto, la disponibilidad de la empresa es fundamental. En un inicio, las empresas internacionales que ya estaban familiarizadas con el modelo, como las empresas alemanas, para ellos es hasta cierto punto natural trabajar bajo estos esquemas. Sin embargo, otras filosofías de trabajo, o incluso la cultura del empresario mexicano, en un principio no embonaba muy bien. Sin embargo, ahorita ya hemos logrado incrementar la participación de empresas 100% mexicanas, incluso guanajuatenses, que están participando con nosotros de una manera muy activa y con excelentes resultados. ¿Cuántas empresas? Me decías ahí que has incorporado nuevas. Hoy en día traemos 19 empresas ya participando dentro del modelo Oval, en lo que es el nivel medio superior. Estamos hablando de casi 100 alumnos. La idea es incrementar este año alrededor de 130, 150 alumnos que participen en estos programas de formación. Son selectivos. Las empresas no pueden recibir de manera básica. ¿Y el alumno tiene que hacer algún tipo de méritos también? Sí, definitivamente tiene que estar convencido. ¿Tiene buenas calificaciones, buen rendimiento escolar? Definitivo también. Eso es parte de… porque les implica a los jóvenes, obviamente, sacar su programa en los mejores términos posibles. Me refiero a rendimiento académico, pero también el contribuir y el trabajar para los proyectos que la empresa define como parte de su plan de trabajo. Entonces, los jóvenes tienen que traer cierto grado de madurez de responsabilidad, obviamente, porque el programa, parte de su formación es estar directamente en la línea o supervisando calidad o dependiendo de la naturaleza del proyecto en el que se involucre, pero vamos, ya en procesos productivos de la empresa. ¿Qué carreras son las que principalmente se abocan? Obviamente, ahorita, por los perfiles que se han estado manejando, son chicos que están estudiando carreras relacionadas, por ejemplo, con automatización, con sistemas de control, con calidad. Hay un grupo que está trabajando también en áreas administrativas que también se está aperturando. Ahorita acabamos de lograr sumar también ya empresas hoteleras, por ejemplo, para la parte de servicios, tanto en lo que es preparación de alimentos, pero también en lo que es la atención con servicios turísticos. Entonces, esto va creciendo, va en función a la demanda, o sea, las empresas son las que van diciendo, no sé, levantando la mano, gestionamos para que se suba al programa y que pueda estructurarse de forma adecuada. La participación de las instituciones también es muy importante porque el seguimiento de un chico que participa en un programa de formación dual implica un esfuerzo adicional de la institución para asegurarse de que el chico está yendo a la empresa, de que está verdaderamente aplicando lo que se define en el programa de trabajo y que se están desarrollando, sobre todo, las competencias y los aprendizajes del joven. Ahora, este programa debe crecer mucho para que sea un impacto significativo. Digamos que es piloto todavía. Todavía estamos, ahora sí que en Ciernes, el proyecto que traemos como administración es lograr que de las 19 empresas que traemos, estemos alrededor de 500 empresas involucradas de todo tipo y de los distintos sectores que operan aquí en el Estado. Y obviamente, pues, un número mucho más importante, estaremos hablando de cerca de 1.500 jóvenes participando en este tipo de programas. Pero fíjate que también hemos incursionado en otro tipo de proyectos también relacionados con el tema de formación dual, como es el programa que estamos trabajando con Desarrollo Económicos, que es el de Capacitación Sin Fronteras, que al final de cuentas es formación dual porque Capacitación Sin Fronteras implica que el joven, ya sea de media superior o superior, que está en su último año de formación, entra también a este programa de Capacitación Sin Fronteras. ¿Este en qué consiste hoy? Son seis meses que el chico, el último año de su carrera ya no está en la escuela, está en la empresa. ¿Tanto un técnico? Tanto un técnico. ¿Bachiller técnico? ¿Bachiller? Vamos, la empresa define el perfil que necesita, nosotros hacemos un proceso con las instituciones, mandamos candidatos, la empresa recluta y una vez que el joven se incorpora, él ya no va a su plantel a cursar sus asignaturas. ¿Qué se define? Un plan de trabajo en el que el joven está seis meses trabajando ya en un proyecto que fue previamente aprobado por la institución y por la empresa, seis meses en la empresa recibiendo una beca salario y seis meses se va a capacitar a la filial que tiene la empresa en el extranjero. ¿Tienen que ser empresas transnacionales? No, forzosamente, aunque ahorita las que han estado participando son de ese corte, tienen, estamos hablando de Ferrero Rocher, de Nivea, de, bueno, empresas alemanas. Volkswagen o... Mirelli, entonces los chicos, lo rico de esto es que aparte del aprendizaje que tienen... ¿Cuántos han participado ya en este programa? Pues ahorita se sumaron, se duplicaron las empresas también de alrededor de 10 que traíamos, ahorita fueron ya 20 empresas, 23 empresas, perdón, las que se sumaron a esta iniciativa y estamos hablando de que son casi 50 jóvenes los que se integraron ahorita a partir de enero a su primera fase de entrenamiento que es en la empresa aquí local. Y luego, dentro de seis meses, por ahí de junio, todos los jóvenes van a tener una experiencia internacional en... Se van a... Tienen que tener el idioma. Tienen que tener el inglés. El que vamos, alguien tiene que hablar alemán. El inglés es la más... El inglés básico. Sí, obviamente si traen algún tercer idioma pues es fabuloso y tienen más ventaja competitiva. Por ejemplo, ¿ya están ustedes ampliando el abanico de opciones de idiomas en las universidades técnicas que dependen de la SEG, el japonés, por ejemplo? Sí, sí, la Universidad de Guanajuato tiene su centro de idiomas y maneja al menos... Varios. Estamos hablando de seis, siete idiomas. Pero los ECITECs, otro tipo de planteles, o las universidades politécnicas, ¿cómo estamos ahí? Sí, bueno, en las de media superior lo que estamos promoviendo es obviamente el aprendizaje del idioma inglés. Pero ya a nivel superior, sí, normalmente tenemos programas en el mismo Instituto Politécnico Nacional, en el caso de la Universidad de Guanajuato, las politécnicas, al menos tienen tres idiomas, ¿no? Están manejando ya lo que es el inglés, están el alemán y el japonés. En algunos casos incluso el chinamandarín, que también es altamente demandado, ¿no? Bueno, pero aquí la industria que está viniendo es sobre todo los japoneses. Sí, sí. El impacto importante, ¿no? Oye, ¿tenías algún otro tema que me querías comentar, el programa Emprendedor? Sí, ese es otro proyecto. ¿Ese sí es novedad? Un proyecto que lo arrancamos el año pasado, lo que es el modelo de emprendimiento, con los chicos de bachillerato, logramos incorporar 100 planteles como centros emprendedores. Esto que implicó capacitar a los profesores en el modelo. Esto lo promueve obviamente la Secretaría de Educación Pública, pero también lo traemos como una línea de trabajo a nivel estatal. Entonces, capacitamos a los profesores, habilitamos o certificamos a los planteles como centros de emprendimiento. Y lo que se está trabajando con los chicos de media superior es en desarrollar cinco competencias básicas que ayudan al joven a tener esas habilidades, esas competencias emprendedoras. Desde bachillerato. Desde bachillerato. Lo que buscamos ahí es desarrollar las competencias, hablarnos del liderazgo, trabajo en equipo, empatía. O sea, no cerrarse a obtener un título para conseguir un empleo, sino ver la posibilidad de desarrollar un proyecto personal. Que puedan hacer proyectos ya sea de emprendimiento tradicional, de emprendimiento social o bien de emprendimiento de base tecnológica. Que esa es otra de las vertientes que también estamos impulsando en este programa. Y hoy en día estamos hablando de que son 100 planteles los que ya están acreditados como centros de emprendimiento. Tenemos casi 3 mil estudiantes participando en este proyecto. Este año lo pretendemos duplicar. ¿Hay una guía central desde la Secretaría? Sí, hay todo un modelo, un modelo con materiales, con contenidos. ¿Y esto qué va a permitir? Que en un mediano plazo, estos jóvenes que en bachillerato desarrollan esas competencias y logran acreditarlas, cuando llegan al nivel superior, pues van a poder emprender ahí sí con mayor posibilidad de éxito. O sea, ya rompieron el esquema mental tradicional en el bachillerato, con las herramientas que te da la educación profesional. Así es. Ya aventurarse a hacer un proyecto. Sí, ya los chicos salen con herramientas para trabajar. Y bueno, se necesita dinero para emprender, ¿no? Sí. También los apoyan en ese sentido. ¿El programa lo tienen contemplado? De hecho, el programa contempla lo que es el ecosistema emprendedor. Y en el ecosistema emprendedor no solamente participa el gobierno o Secretaría de Desarrollo Económico, sino participan también las empresas de capital de riesgo. Participan fondos, vamos, le llaman Capital Ángel, para poder... Por ejemplo, fondos Guanajuato. Sí, y el Concitec también está participando... Acaba de anunciar el presidente de la República en sus puntos de Año Nuevo, apoyo a los jóvenes en todo el país. Sí, sí, es que este tema viene muy fuerte, va a haber becas para emprendedores. Por ejemplo, estos chicos que están participando hoy en día, aparte de que se forman y que desarrollan las competencias, al término de lograr cursar los cinco módulos, reciben una beca como estímulo al emprendimiento. Y el ecosistema emprendedor que estamos gestando, de hecho, hacia el cierre del año tuvimos una reunión con lo que es el Consejo de Participación Ciudadana en la Educación y la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación que lidera el doctor Arturo Lara, presentó el proyecto de cómo vamos a visualizar el proyecto de emprendimiento, el ecosistema emprendedor para fortalecer precisamente esas capacidades de emprendimiento con el enfoque hacia el área de ciencia y tecnología, obviamente, para poder generar productos o servicios de base tecnológica. Esto tiene un año apenas, ¿todavía no puedes valorar resultados? Estamos en esa fase de consolidación, de crecimiento, pero seguramente estos resultados los veremos, te digo, en el mediano plazo, en la medida que estos jóvenes vayan madurando, que vayan avanzando, los que transiten hacia la educación superior, el tipo de emprendimientos y los proyectos que van a poder presentar, pues cada vez serán de mayor, vamos, complejidad e incluso de mayor impacto. Hoy en día hicimos una encuesta, un estudio para conocer cuál era el nivel de emprendimiento que teníamos aquí en Guanajuato y fue sorprendente que de todas las instituciones que entrevistamos, estoy hablando de bachillerato y de media superior, el 95% tienen programas de emprendimiento, el 85% de ellas tienen alguna feria o algún evento en el que llevan a concursar a sus estudiantes, pero todos son esfuerzos aislados. Ahorita con este proyecto que traemos vamos a hacer una integración y vamos a tratar de orientar al joven y encauzarlo y llevarlo a ese ecosistema para que sus ideas o sus proyectos no se queden nada más en eso o que sea un emprendimiento de tipo académico, sino que impacten de alguna forma en las necesidades o en las problemáticas que se presentan en la sociedad. ¿Esto queda en el ámbito de la Secretaría de Educación o intervienen otras dependencias? Intervienen otras dependencias definitivamente, incluso no solamente el sector público, sino también el privado. Es prácticamente... ¿Usted es con FOSE, que puede contribuir mucho si alguien piensa en mercados externos, desarrollo económico, por supuesto? El proyecto, fíjate, que contempla la participación de todas las secretarías en la identificación de problemáticas, porque la idea no es emprender por emprender, sino el modelo está desarrollado para que el emprendimiento que se haga en las instituciones vaya a resolver alguna necesidad específica de algún sector o bien alguna necesidad social que se identifique, no sé, de rescate de alguna especie o de impacto en alguna zona marginada, cómo poderla transformar. Entonces, los emprendimientos van a tener... ¿Qué hay algún catálogo, algún archivo de proyectos de los jóvenes que han venido trabajando esto? Sí, y hay casos de éxito. De hecho, hay jóvenes que han ido a competencias incluso a nivel internacional y tenemos resultados sobresalientes. Jóvenes, por ejemplo, de CECITEJ, incluso del caso de CONALEP, que pareciera que un bachiller, a lo mejor todavía no tiene la madurez para emprender, han desarrollado proyectos muy interesantes y han sido reconocidos a nivel internacional. Hay que buscarlos. Hay que presentarlos. Nada impulsa más y da mejor ejemplo que un caso de éxito. Sí, sí, yo creo que hay que documentarlos y me comprometo a traerte algunos ejemplos para que... Y aquí hemos venido trabajando mucho este tema del sector educativo y sus casos de éxito en Guanajuato. Abel, finalmente te preguntaría, ¿planes para crecimientos este año en los diferentes planteles del sistema estatal, tanto de educación media como superior? Hemos iniciado, vamos, muchos proyectos que deben pasar a su segunda fase de consolidación. Eso nos va a permitir ampliar la cobertura. Tú sabes que uno de los retos que tenemos como administración es ampliar la cobertura. Bachillerato. Bachillerato, en el caso específico. Y, bueno, ahorita, este año pretendemos aperturar más telebachilleratos, que es una modalidad muy interesante que estamos aprovechando la infraestructura de las telesecundarias que tenemos en el Estado, que son más de 1.100. El déficit es alto, ¿no? Estamos en porcentaje. Avanzamos mucho en estos dos últimos años, hemos avanzado de un 54% de cobertura. Ahorita ya traemos alrededor del 62% de cobertura. La población en edad de estudiar bachillerato, un 62% está en algún tipo de sistema. Mira, la población en edad de estudiar, solamente estamos cubriendo alrededor del 54% de la población en edad de estudiar. Sin embargo… Está en el atendidor de salvo. Así es. Muchos de esos jóvenes no están encontrando una alternativa viable para continuar sus estudios, porque a lo mejor muchos de ellos tienen que trabajar, algunos adquieren compromisos tempranos y no encuentran una modalidad flexible que les permita continuar estudiando. Entonces, estamos impulsando mucho lo que es la… Por ejemplo, vamos a transformar prácticamente, estamos haciendo una reingeniería, lo que es la prepa abierta, para poder impulsar y estimular a las empresas, a los empresarios para que permitan a sus trabajadores incursionar o regresar al bachillerato. A través de esta modalidad, lo que es el bachillerato en línea, también lo estaremos impulsando muy fuerte, que es otra vía flexible, no escolarizada, que permite a gente que en algún momento tuvo que abandonar sus estudios, poderlos retomar y continuar, o más bien concluir sus estudios de bachillerato. Muy bien. Pues quedan muchos temas y muchos asuntos para seguir pendiente de ellos, sobre todo. Sí, yo creo que hay muchos proyectos muy interesantes que la Secretaría está impulsando. Obviamente, de cara a los retos que tenemos, otro de ellos es el de la retención. De nada nos sirve que llegue el chico si a los meses se nos va. Entonces, estamos trabajando muy fuerte con los titulares, con los directores generales y con los rectores para buscar a toda costa, bajo mecanismos de apoyos, de tutoría, etcétera, de que los jóvenes lleguen, permanezcan y concluyan sus estudios. Serán los temas de la próxima charla que tengamos contigo, que espero que nos haya dentro de mucho. ¿Te parece? Con todo gusto. Muchísimas gracias. Gracias, Arnoldo, que estén muy bien. El subsecretario, Abel Arteaga, de Educación Media Superior y Superior en la SEC, la Secretaría de Educación de Guanajuato. Vamos a una pausa.